Y aquí a mi lado se encuentra el gigante de Villa Dominico, estamos listos para jugar. Gracias a la gente de Topper que nos manda para el ganador de hoy, productos de la nueva colección. Muchísimas gracias. Aquí estamos preparados para el Vigo O' Mortensen, Giancarlo Mamone. Buenas eras, son los venitos aquí con el gira disco, con el micrófono, ¿cómo están? Lo extrañaba, bien, muy bien. Se paró en el otro lado del estudio, Giancarlo. ¿Quién está cerca mío? Esco, es el chino Di Eduardo. Di Eduardo. Me piache tanto. También ha venido con una camisa multicolor, que no solo utilizara una vez en basta y fuera retratada por mi persona, sino que la usó. El viernes era un jefe, el sábado era un jefe, el domingo. También la usó, ¿no? No, el domingo no. Ah, ¿no? Le dio descanso domingo, lunas. La usé, viernes y sábado. Viernes y sábado era un jefe. Era el mismo boliche. Era un jefe de Quilmes. Dos días seguidos. Céntrico. Y dos días seguidos al mismo boliche, con la misma ropa. Sí. ¿No sería una buena estrategia? Para mí. No, no transpira porque estamos en invierno todavía. ¿Transpirás igual en invierno? No, vos transpirás, Rafa, tenés solos. La gente transpira en cualquier época del año, se transpira. No, se transpira. Pero más del esfuerzo que hagas que del frío o calor que hagas. Se transpira más en verano porque hace 30 grados de calor. Está bien, pero Rafa, la camisa vos te la pones un día, la tenés que poner lavar, Rafi. Porque si era la chila media que tuya. Depende. Bueno. Lo que tira más son las medias igual. Las medias tiran, no dos, tres puestas. Dos, tres puestas. El sol es dos, tres veces. Ah, lo que tira más puestas, no, los pantalones. Pantalones, bueno. Sí, pantalones, a full, dos semanas. ¿Para mí? Depende. Sí, una semana, semana mínimo. Dos semanas, tranquilamente. Yo te lo usaba dos días. Esta vez me cambié un día o dos nada más. Usted me hicieron estos comentarios y lo empecé a tirar un poco más. ¿El sí? ¿Dos días? Sí, dos días lo usaba. ¿Lo vayas a lavar? Sí. Me molesta que se le haga la liñita del piegue del muslo. ¿Viste? Sí, un poquito. Eso un poco me molesta. Pero el vaquero lo podés tener más tiempo. Me gusta que le hagas el vaquero. ¿Cuánto tiempo el vaquero? Puede tener como quince días, que muchas veces se ensucia afuera. Usa lo mismo que Rafa. ¿Cuántas veces la vas a lavar? ¿Cuántas veces más la usas antes de lavarla? No, no, ya, hoy yo la tiro para lavar. Muy bien. ¿Qué es lavo en tu casa, Rafa? Mi viejo y muchas veces la voy yo cuando se va a Zotacaro. ¿Alguna vez teniste algo lavando? Eh, no. Yo sí. ¿El lavarropa lo sabe manejar o lavas a mano? No, lavarropa. No, lavarropa. ¿Sabés usarlo todo? Sí, sí, sí. ¿Lava lavarropa cómo no? No... ¿Sabés usarlo yo no? No, no, los de ahora, que son veinte programas que enjuague y... ¿Vos cuántos botones tocás para accionar lavarropa? Uno solo, la ruedita. ¿En qué número? En tres. En todo. ¿En todo lugar? ¿Y qué le pones adentro? ¿Qué le pones adentro? ¿Jabón en polvo? ¿Y qué más? Nada más, y a veces detergente. ¿Cómo es detergente? No, detergente no le pongas. Tengo problemas para diferenciar el detergente de la lavandina. Bueno, grave problema. ¿Grave problema? Por eso hay problema. No entro en la cocina ni en la... Si, la lavandina destina. Escúchame, Rafa, ¿vos le pones detergente a lavarropa? No, no, quita el color. La lavandina quita el color. Está bien. ¿Pero vos le pones detergente a lavarropa? Litergente a lavarropa. ¿No te hace mucha espuma eso? No. Un chorrito le pone. Un poquito. Un poquito apenas. No te calenté. No, no me cayendo. Me da como un recito al limón, que está bueno. ¿Qué detergente usás? Eh, ¿cómo? ¿De qué sabor? De confragante. No llego a comprar en la perfumería. Siempre le compra a gente particular que lo hace. Bueno, es el momento de jugar. Por eso vamos a atender. Quedan 20 minutos, 3 testimonios. Y hoy, una novedad. El captcha en vivo. En vivo en nuestros estudios. Rafa va a lanzar un captcha que deberá ser decodificado. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Hola, buenas tardes. ¿Quién es? Nahuel. Hola, Nahuel, bien. Bien, acá en la voz, Matías. Estoy tranquilo. ¿A qué se dedica, Nahuel? Soy comerciante. ¿Qué comercia? Y desde papel higiénico hasta tornillos para empresas. ¿Queda quién? ¿Está en París? ¿Qué empresa? ¿Qué mercado? ¿Qué tiene? ¿Qué empresa? Un isi. ¿Tiene un isi? 22 años tengo. Sí, estoy de novio. 22 años de novio enamorado. ¿Fue infiel alguna vez? Nunca. ¿Le fueron infiel alguna vez? Supongo que sí. Pero no tiene pruebas. Pero no tengo pruebas. ¿Y por qué supone que sí? Eh, porque ves la situación, todo. Nahuel. Nahuel. Ya la veía ver ahí a mi novia de los 15 y bueno. Se veía que estaba con el pibe, me peleaba los dos días y la llevaron a un recital con el pibe ese. Ah, y ahí se termina de cerrar todo. Bueno, 22 años, trabajador, la pregunta del gigante. ¿Dónde lo tiene el mercado? No, CAPTCHA no. CAPTCHA no, después. No, no, no. ¿Dónde lo tiene el supermercado? Ah, no, esto lo manejo de mi casa con la computadora y lo reparto con el auto. Ah, mayorista es. Rafa, no ve humano prácticamente. Rafa, escuchame una cosa, porque hablas mucho de direcciones. ¿Vos alguna vez te perdiste? Muy buena pregunta. Eh, no, alguna vez, alguna vez, pero hace un montón de tiempo. ¿La última vez? Por la zona sur. ¿Dónde? Por, por un lugar, por un lugar que siempre, siempre ponen, ponen como la torre Eiffel. ¿Eh, en la zona sur? En la zona sur. ¿Cómo dice eso? Sí, ponen, 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 ponen... ¿Quién ponen? ¿Eh? Ponen un escenario como si fuese la torre Eiffel, pero era un boliche. O sea, hay un boliche con un cartel con la imagen de la torre Eiffel. Sí. Ok. Sí, me parece que era por Loma de Zamora. ¿Ponen la torre misma o en la torre misma? La torre misma, era por Loma de Zamora. Pero la torre misma puesta sobre un cartel. Sí, hace un montón de tiempo. Sobre un cartel. ¿Y te encontraste? ¿Qué? ¿Eh? ¿Cuándo te perdiste? ¿Te encontraste? Sí, me encontré porque después era la estación de Loma de Zamora. Muy bien. Yo recuerdo que una vez te tomaste el bondi en el sentido contrario. Sí. ¿Te acordás de eso? Sí, sí. Más de una vez. Te tomaste el colectivo, ¿qué pensaste? Que iba para un lado, pero iba en el sentido opuesto. Sí, puede ser. ¿Esa fue la vez que te perdiste? Sí. No, no me parece real. Bueno, estamos con Nahuel, vamos a jugar. Nahuel. Sí. ¿Sacás los captchas de Rafa? Sí, vamos a ver. Algunos son fáciles, otros me matás. El de arriba termina acá. La gente, captcha de Rafa. Preséntelo. Vale. Le doy la bienvenida a una nueva edición de los captchas de Rafa. El Belinkins, hoy vino a Gariluski. El captcha. Jerry Belinkins, hoy vino a Garbuski. No, pero lo vuelve a leer Rafa y lo va a leer distinto. De vuelta, Lelo. El Belinkins, hoy vino a Garbuski. El Belinkins, hoy vino a Garbuski. Por el Belinkins, hoy vino a Garbuski. No, no, no. Pero no dijo eso. Metí un cambio de frente. Te metí un cambio de frente. No podés. El último. A ver si empeora con las líneas. El Belinkins, hoy vino a Garbuski. El Belinkins, eso te lo entiendo. Sí, y decilo con lo que escuchaste. El Belinkins, hoy vino a Garbuski. Sí. Excelente. El captcha en vivo. Glorioso. Mario Clavel. Muerto. Correcto. Muerto cantante. El hijo, a Martensen. La opinión de Rafa. ¿Qué? Te escuchamos. Estás pensando, a punto de decir una frase muy importante. No, 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 que no, 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 no. No caso una. Es una reflexión. ¿Cuántas unidades? Ocho. Gran, gran, gran trabajo de Nahuel. Ocho. Más que no caso una, le fue bárbaro a Nahuel. Con ocho puntos, ya le ponemos un ocho acá. Y fija a Lisa Rafa, que también hace de contador y escribano. Me acabo de acordar que le traje la remera al señor Jorge Rafa. Tenemos los regalos. Tenemos los regalos. La que solicitó de California. La tengo ahí. Y más regalos. Y el libro de Liniers también. Sí. El nuestro amigo. Liniers, arroba por Liniers. Es yo cuando juntaba lo del Cholo, ¿no? Le regala un libro. Un libro de él. Autografiado, el volumen uno. Y bueno, la expresión de Rafa ya lo tuiteaste, así te retuiteo. La expresión de Rafa agradeciéndolo es digna de ser retuiteada y agradeciéndole al señor Liniers. Segundo participante. Hola, buenas tardes. Hola, maturte. ¿Quién habla? La que pediste. Daniel. ¿Cómo es tu nombre? Daniel. Daniel, anotamos. Mientras Diego Ripoll le entrega la remera a Rafa de California, como él pidió, un mapa del estado... ¿Te gusta, Rafa? Está buena, igual. De estrella. Igual, dice. Está buena, igual. ¿No te gustó mucho? Es para el verano, Rafa. Está buena. Ah, ponédala. Es para el verano. Me gusta mucho. Sí. Pero, Diego, me gustó en serio, ¿eh? No sé. Me la van a causar en el exterior. Sí, de acuerdo. No, no, no. Próbate la. Próbate la. Próbate la. Próbate la rápido, como te queda. Está buena. Sí, ahora sí. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que eso. Ahora sí. Después, después. Dejala que se la apre. Ya tengo que ir a cambiar, me tengo que ir a sacarlo de mí a mí. Tenemos a Daniel. Daniel. No, sí, me va, sí. No, no, próbate la. ¿Qué edad tiene Daniel? 41. Gracias, Tommy Droy. La, 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 la. La, la, la. 41 tiene Daniel. Es casado. ¿Casado? Casado, sí. ¿Familia, cría, nombres? Eh, tres hijos. ¿Con qué tiempo entró el casamiento? Eh, con el tema de, eh, Raid Subbrother, por decirlo que se llama así, si no me equivoco. Sí. Un captcha, ¿no? Lo que tiene usted. Blue Brothers. El de la película 2. Ah, el de Go. Ah, Raid Subbrother. Anche Melody. ¿Qué era? Claro, que cantaba Bono, también, en alguna oportunidad. Sí. Bueno, tenemos el captcha en vivo, pero hay algo que nos querés contar, Daniel. ¿Qué nos querés contar, Daniel? Daniel, lo que sea, sí, que el tema era aburrido, igual, te digo. ¿Era aburrido el tema? Sí, 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 más o menos. Se hace cargo. Rafa, ¿quieres hacer una pregunta? Hay un celular atormentándonos. ¿Una pregunta, Rafa, la querés hacer? ¿Le suele pedir los temas siempre que cuando, cuando piden, cuando, cuando hay un tema de, de la ceremonia? Clarísimo, clarísimo. Más claro imposible. No sé, digamos que sí, la verdad no entendí nada, pero digamos que sí. Digamos que sí. Daniel, y en estos años de matrimonio, qué suerte que hemos sido fieles, ¿no? Sí, 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 a full. ¿Le han sido infieles a usted? Sí, seguro. No, me contesta todo cualquier cosa. Bueno, es... ¿Alguna vez que lanzó con un travesque? No, no, nunca. Le estoy marcando a Rafa... Ten un piquito. ...el siguiente captcha que va a leer el gigante de Domínico. Suerte, Daniel. Dale, gracias. Los majestuosos Harlen Grotters son de la paternal. ¿Qué dijo? Los majestuosos Harlen Grotters son de la paternal. ¿Dónde estás ahora, Walter, con las balizas puestas? No, ¿esto qué es? Don Bosco. ¿Don Bosco el qué? Wilde, no. Ah, en el barrio de Don Bosco. ¿Y estás con Cecilia ahí? Sí, está acá al lado mío. Dale un pico. Ahí está. Viva el amor. Qué lindo momento. Qué lindo momento. Vamos a jugar antes la pregunta del gigante de Rafa. Sí, ¿la primera novia que tuvo o la segunda? Más de la segunda. Claro. Qué va a ser. Muy bien. La gente recuerda el boliche de Loma de Zamora. Sí. París o se llamaba La France, ¿puede ser, Rafa? Sí, sí. ¿Este boliche? Sí, sí. Muy bien, el de la Torre Eiffel. Mirá, pone una torre. Exactamente, pusieron una torre ahí. Pero se cerró hace rato ese boliche. Cerró hace rato, un gran captcha que nos tira el gigante. Querido Walter, ¿estás preparado para el captcha en vivo? Sí, señor. La última frase, por favor, Rafa, la tercera. Ahí, en el papel que tenés enfrente. Primogénito, de la prima Priscila. Primogénito, de la prima Priscila. No dice eso. No, 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 a ver. Sí, dice. Primo, primogénito, de la prima Priscila, Priscila, Priscila. Primogénito, de la prima Priscila. Primogénito de la prima Cecilia Prisilia, Prisilia Prisilia Última, la última Primogénito de la prima Prisilia La última, no la última Primogénito de la prima Prisilia ¿Por qué es la prima? No, primogénito de mi prima Prisilia Rafa, te escuchaste los lentes que te regalamos Primogénito de la prima Prisilia Sí, Prisilia Un secreto de la letra chiquita El señor Guillermo Nimo Imagínate verano El árbitro No, no, no ¿De qué mujer Nimo, Rafa? De Acrit No sé, lo tenía que googlear pero Todo se resuelve con Google en esta época Googlealo, googlealo Bueno, perdió nuestro amigo Walter Así que le mandamos un gran abrazo, grande, grande abrazo Gracias a la puta Que le vaya muy pero muy bien, eh Gracias a todos Salud, gracias Hasta tanto Rafa de Villa Domínico ha recibido una remera musculosa, preciosa Que no se quiere probar ¿No te gustó la remera? Sí, sí me gustó ¿Y cómo no te la probás? Yo cuando me la probé la remera Yo la he probado todo ¿Y hay dos remeras más? ¿Ya les dimos las otras dos remeras? Sí, sí Te digo cuatro y una Ah, pero no te la tiraste a la basura ya No, no, la guardia Ah, no, por tu rapaz Sí, la remera me la dieron en esa portería ¿La remera te gustó? Sí, sí, sí ¿Se seguro? ¿Qué es lo que más te gustó de la remera? El mapa Ok El mapa es excelente Sí, sí, y le mandé una foto de la primera chica que me transé Que fue Beatrice Paulina Ella dice que nunca te dio un beso y que está indignada Sí, sí, yo lo sé Camila Beatrice Paulina ¿Qué es lo que sabes? ¿Que es mentira lo que estás diciendo? Es mentira, es mentira Muchas veces las mujeres mienten Dice Ese pibe me acosa todos los viernes y algunos sábados en un jefe Es un mariquí y que mienta de esta forma no da Dice que el sábado va a ir con dos amigos a encararte a vos Leenle los tuits Que con eso alcanza y sobra Dice que es mentira que la acosás permanentemente y que nunca te daría un beso No era acoso No era acoso El chifreo Una de las amigas siempre me saluda ¿Cuándo se besaron? ¿Te saludan o qué decís que te quiera besar? Hace como tres, cuatro meses que los besamos Hace tres meses la besaste Sí Estaba en pedo Estaba en... No se acuerda, Rafa, entonces Estaba en estado... Estaba en estado de piquedad Estaba borracha Tríplica Dice, aparte... Aparte se ca... Esta chica... ¿Por qué la nombrás? Que es como... Tiene un tatuaje... En el brazo derecho Sí, se calienta, Rafa Tatuaje como... No le muestran tatuajes a Rafa Se cayó de un escalón del boliche de un jefe Que justamente está de testigo Juan Chamazares Que lo conoce... Toma Higüeta Rafa... Te pediste un beso desmayada, la piba No se acuerda ¿Eh? Rafa, nunca entré a la terapia intensiva que era un desastre Adentro Rafa, escuchame una cosa Adentro del bar Adentro lo terminaste, escuchame No, Adentro del bar fue Ah, escuchame una cosa ¿Pero por qué la nombrás? ¿Por qué decís? Eh, Tamira que me trancela con nombre y apellido No está bien eso que haces Lo piensa Rafa Y nos responde Después de esta tanda La última del programa Vamos a una tanda Bueno Vamos a una tanda Sí, vamos a la tanda Porque por más detrás Que vengamos a la tanda Vamos a una tanda Vamos a una tanda La media tira, ¿no? El sol es 2 El sol es 2 3 veces Ah, lo que tira más No, los pantalones Pantalones, bueno Pantalones tira más Sí, pantalones A full, 2 semanas Para mí Depende Sí, una semana Semana mínimo 2 semanas tranquilamente Yo te lo usaba 2 días Estaba me cambié un día o dos nada más Usted me dice en estos comentarios Lo empecé a tirar un poco más ¿2 días? Sí, 2 días lo usaba ¿Lo vayas a lavar? Sí Me molesta que se le haga la liñita del piegue Del muslo ¿Viste? Sí Al mismo boliche Con la misma ropa Sí No sería una buena estrategia Para mí No, no transpira porque estamos en invierno todavía ¿Transpirás igual en invierno? No, vos transpirás, Rafa, tenés solo La gente transpira en cualquier época del año se transpira No, se transpira más Más del esfuerzo que hagas que del frío o calor que hagas Se transpira más en verano porque hace 30 grados de calor Está bien Pero Rafa No se hace La camisa, vos te la pones un día La tenés que poner a lavar, Rafa Porque llega a la chila A ver, que te defiendes Bueno Lo que entira más son las medias igual Eso un poco me molesta Pero el vaquero Que es medio percudan Lo podés tener más tiempo ¿Cómo puede? ¿Qué le hace el vaquero? ¿Cuánto tiempo el vaquero? Lo podés tener como 15 días Que muchas veces se ensucia afuera Usa lo mismo que Rafa ¿Y la camisa cuándo la pensás lavar? ¿Cuántas veces más la usás antes de lavarla? No, no, ya Hoy ya la tiro para lavar ¿Qué le lavo en tu casa, Rafa? Mi viejo y muchas veces la voy yo Cuando se va a azotecar ¿Alguna vez teniste algo lavando? No Yo sí ¿El lavarropa? Yo sé, el chino, el di Eduardo Di Eduardo También ha venido con una camisa multicolor Que no solo utilizara una vez en basta Y fuera retratada por mi persona Sino que la usó El viernes en un jefe El sábado en un jefe El domingo También la usó, ¿no? No, el domingo no Ah, ¿no? Le dio descanso domingo Lunas La usé viernes y sábado Viernes y sábado en un jefe Era el mismo boliche Un jefe de química Dos días seguidos Dos días seguidos Y aquí a mi lado se encuentra el gigante de Villa Domínico Estamos listos para jugar Gracias a la gente de Topper que nos manda para el ganador de hoy Productos de la nueva colección Muchísimas gracias Aquí estamos preparados para el Vigo o Mortensen Giancarlo Mamone Buenas eras Son los venitos aquí con gira el disco con micrófono ¿Cómo están? Lo he extrañado Bien, muy bien Se paró en el otro lado del estudio Giancarlo ¿Quién está cerca mío? Echo Esta es la idea De los años